Tepe a Tepe lució la Plaza Rey Fernando para gozar de la fusión melódica y rítmica entre el experimentado salsero Tito Rojas y la juvenil orquesta Enflave Esto como parte de las noches de música tropical que ofrece el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina El Junte Salsero contó con la apertura de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes quienes junto al alcalde de Carolina, José Carlos Zaponte de Almau pusieron a bailar al público asistente El Junte Salsero contó con la apertura de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes El Junte Salsero contó con la apertura de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes El Junte Salsero contó con la apertura de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes El Junte Salsero contó con la apertura de los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes